La tercera palabra de Jesús desde la cruz es una palabra que tiene que ver con la comunidad humana. Yo pondría entre paréntesis cristiana, la cual formamos todos los bautizados. Esa palabra de Jesús tiene calidad de compasión y amor humano. La escena del legado de Jesús ocupa el centro del relato de la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Y como podemos ver en las expresiones escogidas para nombrar a estos dos personajes que expresan de manera precisa la naturaleza de los lazos que los unían a Jesús, se trata del caso de María, llamada sencillamente su madre y el discípulo amado. El vínculo que los une a Jesús es el de la cercanía, más aún el de la intimidad. En la historia de la interpretación prevalece una comprensión mariana desde los días de los padres de la iglesia, perspectiva que se mantiene hasta nuestros días, donde sobresale bien sea que Jesús le confía el discípulo amado a la madre como representante de la futura comunidad, o bien que él le confía a la madre al discípulo que la acoge en su intimidad. Con esto podemos decir que en la persona de Juan, la iglesia siempre se ha visto como heredera de ese gran tesoro que es María, o un poco más, que la acogida de la madre por el discípulo amado tiene un significado pospascual, en el sentido de que el discípulo amado se vuelve punto de referencia, no sólo para la familia de Jesús, sino también para la naciente familia de los creyentes. Como podemos ver, la voluntad expresada por el Cristo elevado, se concreta en el establecimiento de una mediación que atenúe su ausencia, como autoriza el derecho familiar judío. Cristo pone a su madre bajo la protección del discípulo amado, que es llamado a desempeñar para con ella el papel que Jesús asumía hasta entonces. El discípulo amado se convierte así en el representante del hijo en su ausencia. Conviene fijarse también en la terminología utilizada en esta tercera palabra, ya que delimita el universo semántico y, por lo tanto, la problemática que está en juego en esta escena. El vocabulario recurrente es el de la familia, la pareja, madre, hijo. Y la cuestión planteada es la del establecimiento de nuevas relaciones en el seno de esta familia. En el momento de morir, el hijo instaura la nueva familia que debe subsistir tras la separación, la familia Dei, la familia que nace bajo el costado abierto del hijo. En otras palabras, funda la familia pospascual. Como resultado del levantamiento de Jesús en la cruz, el discípulo amado y la madre se hacen uno. He aquí el gran misterio del amor, en la hora de la muerte, en la hora sexta del gólgota, de las tinieblas. Ahí se inaugura una nueva familia, la familia de Dios, que al lado de la cruz, se erige como signo de que la muerte no tiene la última palabra. Porque justo allí en la cruz, la familia iglesia es bautizada por el agua y sangre que sale del costado de Jesús y recibe el espíritu, que éste comunica con su último aliento de vida. El discípulo conduce a la madre a su casa, la recibe. Recordemos la situación descrita en el prólogo de este evangelio de San Juan, cuando la palabra vino a los suyos y ellos no la recibieron. Ahora ha sido invertida, es recibida. A causa de la cruz y desde el momento de la cruz, ha sido creada entonces esa nueva familia de Jesús. La madre, modelo de fe, y el discípulo a quien Jesús amaba y mantuvo cerca de sí mismo, son uno al aceptar el discípulo a la madre, aceptando incondicionalmente la palabra de Jesús. Con todo, tenemos que decir que estas palabras de Jesús afirman el papel maternal de la madre de Jesús en la nueva familia creada al pie de la cruz. Por otro lado, cabe destacar que la presencia de la madre de Jesús tiene mucha importancia en este momento. Ella está presente en los momentos decisivos de la vida de Jesús. Al comienzo de su vida pública, recordamos el relato de la boda en Caná de Galilea, y al final, en el momento de la cruz, ella que nos ha invitado a hacer lo que él nos diga, está aquí acogiendo en el silencio y dolor la hora de su hijo. Esa hora definitiva que no tiene fin, la hora del amor que se da sin medida. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. En el Gólgota, ella no retrocedió ante el dolor, sino que permaneció ante la cruz de Jesús y por su voluntad se convirtió en madre de la iglesia. Después de la resurrección, animó a los apóstoles reunidos en el cenáculo, en espera del Espíritu Santo, que lo transformó en heraldos valientes del Evangelio. A lo largo de su vida, María ha realizado lo que se pide a la iglesia, hacer memoria perenne de Cristo. En su fe, vemos cómo abrir la puerta de nuestro corazón para obedecer a Dios en su abnegación. Descubrimos cuánto debemos estar atentos a las necesidades de los demás. En sus lágrimas, encontramos la fuerza para consolar a cuantos sufren. En cada uno de estos momentos, María expresa la riqueza de la misericordia divina que va al encuentro de cada una de las necesidades cotidianas. Y hoy acudimos a ella para que como madre interceda ante la desgracia planteada por una pequeña parte de la sociedad, pero que lamentablemente hace mucho ruido por la despenalización del aborto, el cual quieren disfrazar con tres causales que en definitiva hacen el mismo daño que el aborto libre, la muerte del inocente. Entonces, no podremos actualizar las palabras de Jesús y decir, madre, he ahí a tu hijo, porque le daremos muerte antes de nacer la criatura y le estaríamos negando a ella el don de ser madre. Y mucho menos decir, hijo, he ahí a tu madre, porque su vida será interrumpida y le estaríamos negando el derecho de nacer para amarla, cuidarla, respetarla, honrarla, y como hizo Juan, llevarla a su casa. Y qué lamentable ver a personas que los dejaron nacer queriendo negarles a otro ese derecho fundamental que es la vida. Pero mucho más lamentable es ver mujeres madres que gozan hoy de la alegría y del amor de sus hijos levantando la voz para que otras, así como ellas, no puedan sentir y experimentar lo mismo. Que sea el mismo Jesús quien por intercesión de su madre, la que dijo sí a la vida, ilumine el voto consciente de nuestros legisladores en favor de la vida. Y no se imponga en nuestra República Dominicana, la República del Mundo, la cultura de la muerte que tanto daño hace a una sociedad que quiere vivir los valores cristianos y poner en alto que ama y defiende la vida. Y que podamos todos decir como Jesús en esta tercera palabra, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.